Colombia está llena de historias maravillosas, historias de compatriotas que trabajan duro, duro para realizar sus sueños, hacer empresa, construir un mejor futuro, un mejor país. Uno de esos casos es el de hoy, Diario del Magdalena, cuya historia además está ligada a otra casa editorial, donde mi familia estuvo muy involucrada por más de 100 años, el tiempo, y particularmente un hermano mío, Luis Fernando, quien en su momento creyó y apoyó este proyecto periodístico. Por eso me complace tanto acompañarlos en la celebración de sus primeros 25 años, como uno de los diarios, porque así se ha caracterizado por su trabajo y por su importancia, como uno de los diarios informativos más representativos de esta maravillosa, lindísima región Caribe. La historia de este sueño, liderada por Ulilo Acevedo, comenzó en 1986, como él bien lo describió, la creación de hoy lunes, una publicación que tuvo mucha acogida desde el comienzo. En el 93, a pesar de las dificultades que implicaban no tener rotativa propia, yo sé lo que eso significa. Ulilo le apostó a publicar la primera edición de hoy, Diario del Magdalena, o sea, hace 25 años, y lo consiguió apoyado en un comienzo por dos impresores, los talleres del diario La Libertad, y la planta satelital del tiempo, que teníamos en Barranquilla. Y desde esa última, desde esa planta en Barranquilla, se imprimió el diario durante más de 12 años. Más tarde, ya con rotativa propia, y una marca reconocida, y una marca respetada en la región, siguieron consolidando esta empresa con más contenidos informativos, con presos, con lo que hoy se denomina como las comunicaciones virtuales, y ese es hoy el diario del Magdalena. La perseverancia, la constancia, el sacrificio, rindieron frutos. Y hoy este, podríamos decir, consorcio, además de seguir informando de manera responsable a sus lectores, genera empleo, y no solamente genera empleo aquí en Santa Marta, genera empleo en Bogotá, genera empleo en Valledupar, genera empleo en Barranquilla. Y así como Urilo, yo aprendí también a querer, a respetar, a amar este oficio, en el que se reúnen mis más profundos afectos y mis más fuertes creencias democráticas. Crecí en medio del ajetreo de las salas de redacción, crecí en medio de ese papel periódico que tiene un olor muy particular, la tinta. Inclusive, cuando estaba muy pequeño, en medio del plomo, que ya no se utiliza, pero se utilizaba como el plomo para, no para hacer las balas, sino el plomo para imprimir los periódicos que en cierta forma eran a veces como unas balas por el poderío de la palabra. Y en ese proceso tuve el privilegio de tener como faro, en materia periodística, a mi padre y a mi abuelo, que siempre me decían lo que decía Gobernadora Gabo, este es el oficio más lindo, este es el mejor oficio. Y siempre me enseñaron a respetar el periodismo y amar el periodismo. De ellos aprendí los valores esenciales de este oficio, el rigor, algo muy importante, la ética, la permanente, permanente búsqueda de la verdad. Yo digo con mucha frecuencia que no es tan difícil gobernar cuando uno tiene claro qué quiere hacer. Y para gobernar se requieren dos faros, dos objetivos, dos principios inspiradores, la Constitución de Colombia y la Biblia. Esas dos, si uno sigue esos parámetros, consigue lo mejor. En el periodismo es la búsqueda de la verdad. Cuando uno se dedica a buscar la verdad como periodista, nunca le va mal. Puede que sea peligroso, puede que sea arriesgado, puede que sea difícil, pero esa es la razón de ser del periodista, que salga a relucir la verdad. Y también que salga a relucir la verdad con un compromiso social, de vigilar sobre todo a los poderes, a los gobernantes y ser, como decía Orilo, la voz de los ciudadanos. Se trata de valores intemporales, de pilares que no son negociables, principios que todos, periodistas, ciudadanos, gobernantes, debemos tener presente, sobre todo en estos tiempos en los que la tecnología está cambiando y a un ARP es increíble, las reglas de juego. Yo digo también, y aquí tengo el ministro de las TICS, discutimos mucho cómo es que los gobiernos podemos hacer para mantenernos al día en los cambios tecnológicos. Es bien difícil porque los gobiernos son lentos por naturaleza, por definición, cada decisión toma su tiempo y la tecnología avanza a unas velocidades cada vez más rápidas. Pues el periodismo también está siendo afectado por ese fenómeno de la tecnología. No deja de ser paradójico que hoy, cuando la información está al alcance de un clic y las fuentes de consulta parecen infinitas, porque ya todos aquí somos periodistas, todos tenemos un celular y entonces vemos algo, lo filmamos y ahí está la verdad. ¿Cómo ha cambiado? Pero, paradójicamente, la más amenazada hoy en día es esa, la verdad. La verdad, hace unos años, un sacerdote, un señor, que me acuerdo estaba yo esperando una audiencia con el Santo Padre, era de Argentina, y me dijo algo muy sabio, me dijo que en la actualidad el problema era que el mundo siente más y piensa menos. Yo me puse a reflexionar sobre eso y tiene toda razón. Las emociones hoy son lo que está poniendo la pauta, más que los argumentos. Si uno estudia los clásicos, Aristóteles le ganó a Sócrates. Aristóteles decía que la democracia tiene que ser la emoción del pueblo. Sócrates decía, no, tiene que ser la discusión de los argumentos. Parece que por lo menos en estas últimas semanas, meses y años está ganando Aristóteles. Pareciera que la rabia funciona mejor que la moderación. Por eso, mi querido Efraín Cepeda, les decía yo a ustedes en ese discurso del 20 de julio, no olviden la moderación. Esa moderación que Aristóteles y Sócrates y Washington y Bolívar decía, es necesaria para poder gobernar, para hacer de la política un arte efectivo. Las emociones, infortunadamente, hoy están pesando más que las evidencias y que un comentario incendiario tiene mayor resonancia que una respuesta serena y argumentada. Y así como cuando los árboles no dejan ver el bosque, como cuando lo urgente no deja tiempo para lo importante, la atención de la opinión pública termina desviándose hacia asuntos llamativos, muchas veces de poca trascendencia. Y de esta forma, la capacidad que podría usarse para tender puentes, para promover principios tan elementales y tan necesarios como la equidad o la inclusión, termina siendo un vehículo para generar frustración, desconfianza, o algo que es muy peligroso para cualquier democracia, la pérdida de la confianza en las instituciones. Hoy las instituciones están sometidas a un permanente ataque sobre su razón de ser. Y cuando la gente deja de creer las democracias, en las instituciones la democracia se desmorona como un castillo de naipes, porque la democracia se basa en el buen funcionamiento de sus instituciones. Instituciones que son imperfectas porque son hechura del hombre. El ser humano y los seres humanos todos somos imperfectos y cometemos equivocaciones. Pero, como decía ese gran líder Winston Churchill, la democracia es el peor de los sistemas, excluyendo todos los demás. Y por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para mantener nuestras libertades, nuestra democracia. Y el periodismo juega un papel fundamental en ese propósito. Todo lo que está sucediendo se trata de un fenómeno global. La semana pasada vi al expresidente Barack Obama bailando por allá en Sudáfrica, en la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Mandela. Nelson Mandela, quien tuve el inmenso privilegio de conocer. Yo fui a Sudáfrica a entregarle la presidencia de la UNCTAD, ya en los años noventas. Me fui a charlar con él 15 minutos y duramos conversando más de cuatro horas y media. Después me lo encontré en Davos y me acuerdo que me decía varias frases que recuerdo de él perfectamente. Si la guerra sigue en su país, nunca se van a poder desarrollar. Busque la paz. Me decía, un gobierno debe ser medido por la forma como trata al más pobre y al más vulnerable. Esas dos frases se me quedaron muy marcadas y las he utilizado mucho. Pero decía Barack Obama en la celebración de los 100 años de Mandela, decía lo siguiente. Los medios virtuales y las redes sociales, antes vistos como un mecanismo para promover el conocimiento, la comprensión, la solidaridad, han demostrado ser igual de efectivos, pero para promover el odio y la paranoia y la propaganda y las teorías de la conspiración. Eso decía Mandela hace unos días. Y no podemos permitir que la verdad, que es la razón de ser del periodista, no podemos permitir que los argumentos, que es la razón de ser de una buena discusión democrática y con los hechos objetivos, pierdan la batalla frente a las suposiciones. La verdad, no la de los políticos o sectores interesados, sino la de los periodistas y los informadores serios deben volver a tener el peso que se merece y que siempre han tenido, porque la verdad importa, importa mucho. Exaltar la rabia les podrá dar resultados a algunos sectores. Inspirar odios es relativamente fácil. Yo digo que odiar es fácil, pero infortunadamente para el que odia pierde. El que odia pierde, pero es fácil. Pero el costo de eso lo pagan nuestras instituciones y nuestra sociedad. Por eso hay que tratar de contener eso. Por eso celebro que desde las regiones, desde medios como hoy Diario del Magdalena lleven a cabo un ejercicio periodístico responsable, libre, comprometido, hasta divertido, audaz. Ahí Ulilo me mostraba los titulares de los eventos más significativos que hicieron en la primera página, inclusive uno sobre un árbitro, donde yo le dije que yo estaba de acuerdo. pero está siempre un periodismo sano, está comprometido con la sociedad y una sociedad bien informada y participativa es una sociedad mucho más sana. Eso es lo que la democracia necesita que sigan haciendo contra viento y marea. Un periodismo riguroso que no sea presa fácil de la posverdad, sino que tenga como norte a la verdad. Yo me gané el premio Rey de España en el año 85, premio de periodismo, fue el primer premio Rey de España que se otorgó y miren esa coincidencia y esa paradoja. Me lo gané porque yo era presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP y me tocaba ir a los países de América Latina a defender la libertad de prensa. Fui a Chile a defender la libertad de prensa sobre todo un periodo que se llamaba La Verdad, La Tercera contra Pinochet que lo estaba censurando. Quisimos ir a Cuba, no nos dejaron entrar. Fuimos a Salvador pero fuimos a Nicaragua a defender a una gran periodista, a una gran señora que se llamaba Violeta Chamorro y su periódico contra la censura que le estaba imponiendo quien hoy es presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su hermano que era el comandante del ejército y estaba de vicepresidente Sergio Ramírez. Allá fuimos a reclamar libertad de prensa, a censurar lo que estaban haciendo y regresamos y escribimos una una serie de crónicas con mi hermano que se tituló Una revolución despilfarrada porque allá nos dieron toda la información sobre cómo la revolución sandinista era una especie de farsa, ahí había una corrupción detrás de eso que lo que querían era apropiarse de las casas de los ricos y cómo eso realmente esa revolución era una revolución de papel. Yo escribimos esas crónicas, eran como tres o cuatro crónicas y de pronto me llaman y me dicen que lo llama el rey de España y yo dije ese debe ser un amigo tomándome el pelo y efectivamente era el rey de España me dijo que me había ganado el premio y inmediatamente nos declararon a mi hermano y a mí personas no gratas en Nicaragua. No hemos vuelto desde entonces pero mire lo que está sucediendo hoy en Nicaragua que eso es realmente eso va para Venezuela que se las pela como dicen y tenemos nosotros que actuar con más contundencia para evitar lo que allá está sucediendo. Por mi parte tengo la tranquilidad de haber sido absolutamente respetuoso de la libertad de prensa durante mi gobierno no hay un solo periodista serio que pueda decir que en estos años se le persiguió se le censuró se le se le chuzó o cualquier cosa por el estilo y les pido que usen ese poder a todos los periodistas para ayudarnos a construir una Colombia mejor no a mí ni al gobierno de Juan Manuel Santos sino a todos los colombianos en estos últimos años nuestro país ha vivido acontecimientos históricos gracias al fin del conflicto armado con las FARC Colombia está descubriendo todo su potencial tenemos avances que se traducen en tranquilidad desarrollo calidad de vida para muchísimos colombianos en todas partes el año pasado fue el más tranquilo en más de 40 años se han salvado miles de vidas como decía Urilo en las camas del hospital militar están desocupadas queda mucho camino por recorrer mucho por hacer pero Colombia está cambiando para bien de eso dan cuenta más de 5 millones y medio de compatriotas que salieron de la pobreza más de 3 millones y medio de empleos creados la mayoría formales de un país que está cambiando su cara gracias por ejemplo a esa revolución de la infraestructura que estamos realizando a lo largo y ancho de este territorio garantizamos la gratuidad en la educación y promovimos un mayor acceso protegimos nuestros recursos naturales estamos entregando áreas que equivalen a un territorio superior al de Italia o el de Japón como áreas protegidas nuestra economía no dejó de crecer a pesar de las tormentas en el entorno internacional para muchos compatriotas estos hechos pasaron desapercibidos ¿por qué? algo estamos haciendo mal todos en algo estamos fallando para que las noticias esperanzadoras no calen entre los colombianos como deberían calar el espíritu y la capacidad crítica del periodismo deben mantenerse siempre nunca he pedido ni pediré que renuncien a contar noticias a que las callen o las escondan pero sí estoy convencido de que no podemos ni debemos resignarnos a vivir en un país en el que solamente pasan cosas malas cuando los hechos nos están mostrando otra cosa y repito no son logros del presidente Santos no son logros ni siquiera de mi gobierno son conquistas de todos los colombianos y estoy convencido de que vale la pena resaltarlos porque a pesar de los muchos retos que tenemos por delante son también la demostración de que los colombianos podemos seguir saliendo adelante no estamos condenados al fracaso ni al atraso como dicen algunos cuando nos unimos podemos lograr lograr todo lo que nos proponemos mire lo que pasó en los bolivarianos ese es un ejemplo maravilloso aquí decía no que Santa Marta no va a poder hacer esos juegos que eso va a ser un fracaso que cosas no les dijeron solamente hicimos los mejores juegos bolivianos de la historia sino que además arrasamos en materia de medallería es la historia de un país que se transforma para bien la historia de un país que comienza a sacar provecho de todo su inmenso potencial una historia que bien vale la pena contar y estoy seguro de que así como lo han hecho durante todos estos años 25 años esas historias se van a seguir plasmando con independencia y compromiso con la verdad en las páginas de este periódico para mí es un gusto Uribe entregarle a usted y a todos los miembros de esta familia informativa la condecoración Manuel Murillo Toro por estos 25 años de trabajo incansable en favor de una Colombia mejor comunicada que sean muchos años más muchos años más de buen periodismo en beneficio de la región Caribe esta maravillosa región de Colombia y de todo el país y deseo todo lo mejor otros 25 y después otros 50 y después otros 100 años más muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.